A ver, dime, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar? Perdón, señor, encontré esto en el buzón. ¿Qué es eso? Una USB. Mamá, papá, tienen que ayudarme. Tengo mucho miedo. Ya mataron a Sonia porque trató de escapar. No llamen a la policía porque se lo hacen. Los que me secuestraron no me van a dejar ir. Por favor, paguen el rescate que piden por mí. Páguenlo porque si no me van a matar, me van a matar. Por favor, apaguen eso. No puedo más. Acuérdate que vienen por la niña en la madrugada. ¿De qué hablan? ¿Quién viene por mí? ¿A poco crees que te íbamos a dejar ir? Lo de la nana es extra por tu amiga. A ti ya te vendimos para que te prostituyan en Japón. ¡No! ¡Por favor, no! ¡No me pueden hacer esto! ¡No! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!